Música Sueño contigo y parece que testigo algo como si fuera mi propia muerte Buscando raíces los seres pinertes, espera con suerte que vayan a verte Sueño contigo, te sueño con otra, caigo de boca, sin que no siempre A llover de arriba parece un poco menos fuerte, aparecí de repente, me miraste de enfrente De inercia latente, sangre me hierve, armadura muscular, corazón de placas a los samuráis Tú me lo lees pero me lo tapas, me siento perdonado a tu lado por mis pecados, por mis propios pecados Te lo pago más, mil ocho extras en el suelo, me llueve del cielo, adoptando su fiego Me sumerjo y me sumerjo para adentro en la calle, entre la gente parezco que soy el que menos vivo Pero el que más siente, estoy solo ahí, soy feo en el shake ni lo vi o simplemente siempre fue así Dos rayos de alba, alumbraron el camino a seguir Dos rayos de alba, alumbraron el camino a seguir Alumbraron el camino a seguir Luna, sol y frenesí, perfectas esferas, color cristalí Grada le damos así, poco miedo a morir, bastante a vivir 2017, Yacuzzi Mastermind, putas de mierda Antioquen, Grace ro stunts, pruebas de alba, Jacobs, refrescate el espтовom El firero creyde, exacto en la calle,uezAB 120, y�를 me link ya Temperer el camino a seguir, abajo, la Selladera, Grupo,ูcredar y Trúager Vias span que恭喜 han dependido mucho de aquí, a leer una persona que vecina